Si somos responsables y estamos hablando de una economía creativa, de una economía naranja, debemos ser formales. Qué gusto escuchar hoy a Germán Álvarez de La Gigantona decir que hace 10 años fue inscribir la cumbiamba en la Cámara de Comercio. Yo decía, pero bueno, pero si nosotros necesitamos tantas cosas y la misma gente de aquí lo puede hacer, entonces por qué no utilizar a la gente y hacer que ellos también ganen. O ver el caso de Rubiel, hoy en día es un empresario de las carrozas. Llegar a construir estas grandes obras de arte rodante es lo que me da casualmente estas posibilidades de llegar a ser un artista exitoso, un empresario exitoso en el arte. Eso es lo que nos hace diferentes y fuertes. Bailando al compás del río, esta fiesta es de todos.